Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Aquí Spade, bienvenidos a la video guía, en este caso del chaser de Mari. Ya sabéis que sale mañana en el servidor y por lo tanto vamos a explicar en qué consiste. Como siempre os daré mi valoración al final del vídeo, si merece la pena o no, que le acabamos de cambiar el título a la serie. Y básicamente yo creo que sí que vale la pena este chaser, de todas formas lo vamos a ir viendo a lo largo de todas las diapositivas. Y bueno, antes de decirlo, en mitad del vídeo, al final, que se desperdigue por ahí, vamos a comentar que a Mari se le cambia el set verde a set naranja cuando consigue el chaser a nivel 15 o 20. Básicamente porque el daño de entrada, el daño del inicio, ese daño escala, ¿vale? El daño de caída sí que escala con este daño o incremento de habilidad. Por lo tanto, como estaremos spameando su chaser, vamos a poner este incremento de daño de habilidad con el set naranja y también los encantamientos azules. Así que muy importante ponerle reducción de enfriamiento para spamear y ponerle crítico. Y luego los encantamientos azules, aumento de daño de habilidad, seguido del set naranja. Ahora sí que sí, empezamos con el chaser. En primer lugar, este chaser, el de Mari, se llamará Dangerous Test. Y básicamente, para que sea sencillo y rápido, nosotros en un área seleccionada, ¿vale? Utilizaremos una plantilla, la cual va a hacer el daño que estáis viendo aquí, el 1582% en el caso del PvE. Entre paréntesis, de color rojo, el daño que se hace en el PvP. Todo este daño, obviamente, será mágico. Y después de utilizar este chaser, nuestros Cormets ganarán el efecto W de W. Esto durará 25 segundos en PvE, 15 en PvP. Y básicamente esto hará que tengamos un láser extra con esos Cormets, el cual va a hacer un 25% de daño en ambos casos, ¿vale? PvE y PvP, de daño mágico, como decía, cada vez que el Cormet ataque con sus misiles o con sus rayos. Si nos vamos a las etapas, como estáis viendo aquí, va a ir incrementando cuando lo pongamos en el Enans 1. El punto primero, el segundo y el tercero, como veis, llegando hasta el 2373% en el PvE y 711 en el PvP. Pero sobre todo, y lo más importante, es ese daño en área, ese extra rayo láser que nos van a disparar nuestros Cormets, que pasa a ser un 31% de daño mágico cada uno de ellos. Y sí, cuando completemos con el chaser nivel 20, cuando completemos el primer Enans, los tres puntitos, lo que pasará es que la mejora del WDW va a ser que se va a duplicar, los autoataques de Mario van a duplicar el rango de esa explosión, de ese rayo láser extra, y aparte, el daño en vez de ser un 31% va a realizar un 45% de daño mágico. Es importantísimo, ya que cuando tenemos muchos Cormets invocados, mejorados, y le metemos el WDW mejorado con el Enans, es una brutalidad lo que meten los rayos láser, y encima doblan el rango de esa explosión de área. Así que estamos casi todo el rato, por eso en el WDW están tan buenas, estamos todo el rato aplicando un montón de daño mágico. Y por si fuese poco, mirad lo que hace el Enans 2 cuando lo completamos con los dos puntitos. Aplica un 80% de reducción de daño que reciben nuestros Cormets, y le mejora sus ataques. Los misiles guiados meterán un 85% de daño mágico, y los disparos láser meterán un 100% de daño mágico. Prácticamente entre misiles y disparos están subiendo un 15-20% cada tipo de munición, así que estamos subiendo alrededor de unos 20-40% de daño mágico extra, con toda la fuente de daño de nuestros Cormets. Es un pepino de chaser para hacer daño mágico en lo que sería el World Boss. Por lo tanto, Space, ¿qué árbol de habilidades le deberíamos de colocar? Pues bueno, como veis aquí, a nivel 20 yo le colocaría 5 puntos en el puño, en el daño crítico, 5 puntos en unión, ese daño cuando tenemos más Summons, o por así decirlo, más miembros de la party, y también el del Gauch, ¿vale? Justo el que está a la derecha, el de color moladito. Prácticamente esto va a hacer en todos los chasers que se cargue más rápido nuestro chaser, nuestra barrita, y por lo tanto estemos spameándolo. Obviamente le colocaremos el Enans 1, 3 puntitos, y el Enans 2, otros 2 puntitos. Como veis, en el nivel 25 se le coloca el doble autoataque, pero bueno, básicamente esto ya es para quien la quiera levear al máximo, se le puede colocar el doble autoataque, o también se le puede colocar esto que estáis viendo aquí, ¿vale? El de regenerar SP. Pero bueno, ya digo, se le puede colocar uno u otro, en base a que al nivel 25, cuando le metemos el doble autoataque, pues va a estar spameando muchísimo más su pasiva, la sobrecarga, y por lo tanto va a ser mucho, mucho más daño mágico. En definitiva, Mari se convierte en una bestia en la fase 3 del World Boss, en PvP va a seguir siendo prácticamente inútil, ya que vienen chasers muy potentes en el PvP, y yo la recomiendo, bueno, la recomiendo, pero necesitáis tenerla mínimo a nivel 15 de chaser para ponerle el gauch, y si la tenéis a nivel 20, se nota muchísimo la diferencia de nivel 15 a nivel 20, con los 12 Enans se nota una barbaridad, ¿vale? Así que bueno, es un chaser caro, hay que terminar el nivel 20 para tener el máximo partido que se le puede sacar a este chaser. No es como el chaser del Esis que a nivel 5 ya es útil, sino que el de Mari hasta nivel 15 no empieza a ser útil y a nivel 20 se convierte en una brutalidad. Sin más, como siempre, yo soy Space, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima. ¡Chau!